Algo que la verdad me sorprende aquí en Guadalcázar, San Luis Potosí, es la participación de los niños en muchas de las actividades y sobre todo de continuar con las tradiciones y las costumbres de su pueblo. Estoy aquí con la maestra María Esther Méndez Tobías, que es promotora y además es encargada de un grupo de niños que forman parte de lo que ellos llaman eco líderes, que quiere decir que esos niños a futuro van a proteger nuestro ecosistema o el ecosistema aquí de Guadalcázar. Pero ellos han preparado un cuento y ese cuento, pues profesora me lo va más o menos a narrar y qué bonito en esta época. Sí, es un cuento con motivo de la Navidad. Esta era una vez una niña que no le gustaban las posadas. En una ocasión la catequista les preguntó que a dónde iban a ir cuando fueran de vacaciones y que si les gustaban las posadas. ¿Y les gustan las posadas? ¡Sí! A mí no me gustan las posadas. ¿Qué? ¿Y por qué no te gustan? Porque son feas y aburridas. ¿Cómo que feas y aburridas? Bueno, esperemos que te gusten más adelante. Los chiquitillos se quedaron así sorprendidos y bueno, pues la catequista pensó, pues tiene que haber alguna manera. Les tenemos un convivio. Les tengo una sorpresa. ¡Vamos a romper la piñata! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Véngase! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Borra! ¡Ay! Yo no sé a qué le ven de divertido a esto. ¡Dale, dale, dale! ¡No quieras el pino! ¡Porque si lo quieres! ¡Tienes el camino! ¿Qué te pasa, Susanita? ¡Ay! Es que esto es muy aburrido. Ven, para que veas que las posadas no son aburridas. Pero la niña estaba renuente. Ella no quería ir a una posada. Ella estaba por allá rezagada. No, no. A ella no le interesaba la posada. Pero yo creo que sentía curiosidad. ¿Verdad? Tenía tentación de por qué los demás estarían tan emocionados con ese evento y ella tenía curiosidad. Camina, quinta, que vendrá cantada. Por aquellos montes haremos bajada. Por aquellos montes haremos bajada. Camina, quinta. ¿Qué haces, mi estrella? ¡No! ¿Qué he hecho? He roto la estrella. Ni yo misma me podré perdonar. Ya no llores, Cristóbal. Ya no llores. No llores más, Susanita. No sabemos qué te pasa. Queremos ayudarte a que te gusten las posadas. ¿De verdad me perdonan? Sí. Mandaremos a ser otra estrella. Pero tendrás que respetar todo, incluyendo la estrella. Les prometo que les ayudaré a ser una nueva estrella, para que nunca falte aquí. ¡Bien, Susanita! ¡Únete a nosotros! La juntaron y pues a partir de entonces a ella le gustaron las posadas. Y entonces pues ya siguieron cantando los cantos que cantaban sus abuelitos, sus bisabuelitos, sus tatarabuelitos. ¿Verdad? Y bueno, colorín colorado, este cuento se ha acabado. El que nos separe, no le tocan tamales. Esto, ¿qué nos deja por conclusión? Porque hemos visto que a través del tiempo las posadas han ido cambiando. Lo he estado mencionando. Las posadas, pues hoy en día son pues de convivencia, en donde predomina muchas veces la música y el alcohol y la fiesta y todo eso. Y se va perdiendo la esencia, esa esencia, maestra. Pues ese tal vez el hecho de que aquí siguen conservando su, 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 esa esencia de la que usted habla. ¿Sí? Entonces los niños es lo que ven. ¿Sí? Entonces no puede ser diferente. Ellos van a seguir, si ellos ven que la gente adulta lo vive, entonces ellos lo van a seguir viviendo. Eso es, este, es la enseñanza que yo puedo, que puedo sacar de ahí, que es porque los adultos lo, lo, lo viven. Los niños también lo van a seguir viviendo. Muy bien, pues le agradezco mucho, maestra, la narración de este cuento y como dicen los cuentos, colorín colorado. Colorado. Este cuento ha acabado y continúa, continúa este programa especial de Navidad en Guadalcázar, San Luis Potosí. Esto es Reportajes de Alvarado. Gracias. 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 Gracias.